No quiero ver gente desnuda. ¿Qué pasa? Hace tiempo que tú no... Me acuerdo que... Lo hice un día. Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Lo que me acuerdo es que fue bien bueno. Espero algún día volverlo a hacer. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué fue esa mirada? ¿Qué mirada? La mirada que acabas de darme. Pues explícame, ya que eres la experta en miradas, este... Dime qué quieres decir para ver cuál lista eres. Confía en mí. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Tienes algo en mente? Me pasan por la cabeza un par de cosas de vez en cuando. ¿Y a ti? Se me ocurren cosas. Uh... Conocíamos el terreno, ¿verdad? Nah... No. ¿Y qué crees? ¿Qué crees tú? Pero... Hay unas cositas, ¿sabes? Qué malo hay... Qué malo hay si lo hiciéramos. ¿Importa algo? Nada. A mí... No es que se fuera a acabar el mundo. No creo que los polos del planeta se vayan a invertir. A mí... Me explico... Qué de malo habría... Si nos vamos... Para allá... Hacemos aquello... Cuantas veces lo quisiéramos. Realmente no sé. Ok... Eh... Pero... Lo único problemita que yo puedo ver... Hay unos problemas que pueden surgir. Siempre surgen cosas inesperadas. Por ejemplo... A mí me encantaría... Aquello... Pero... Esto... No me... No me gustaría que se afecte. Sería muy, muy malo. Sería devastador. Por lo tanto... Habría que ingeniarse... Alguna manera... En que... Podamos hacer aquello... Sin que se dañe esto. Bello. Otra cosita... La gente... Cuando hace aquello... Pues piensa... Que tienen... Que dormir juntos. Cuando aquello... No es dormir. Y yo no sé por qué... Cogen el aquello... Y el dormir... Y lo hacen un nudo... Que... Lo hacen imposible. ¿Por qué? Yo tampoco. Ahora sí que nos estamos entendiendo. Oye... Tus amigos parecen un grupo de personas bien interesantes. Lo sé. Es como... Como... Como una película de Fellini. Mire mía... Y... ¿Por qué se divorciaron? Es que... No sé... No entiendo. ¿Cómo que por qué nos divorciamos? Ah... No te molestes. No es necesario que conteste si no quieres. Era solamente... Curiosidad. Él es un genio. Helen era un genio. Genesis es un genio. Está rodeada por genios. Debería rodearte con un par de gente tonta. A ver si aprendes algo. Bien. ¿Por qué te divorciaste? Yo... Pues... ¿Qué decirte? Este... Pues... Mi ex mujer... Se fue con otra mujer. Dada las circunstancias, creo que lo tomé bien. Este... Intenté atropellarlas con un carro. Wow, 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 wow. ¿Qué tiene con las niñitas? Eh... Ok... Ya entiendo. Eh... Soy honesta y... Digo lo que pienso, realmente. Me encantan tus expresiones. Así que me gusta concisa, pero... Pero perversa. oftentimes... siquiera el problema Boston people. Se van a hacerтр Kazuma. Géniero, miraamente mi cabeza. ¡Poque estoy pensando!!! No te pierdas la relación. Las cousinas y carnet. Si continually le digo, litteras un poco rabinadas. Brutal. una granada que todo lo que pienso Tener pur rarar que pueda parla... Gracias por ver el video.